Rosario Castellanos es poesía y prosa, periodismo y cuento, docencia, servicio, inteligencia. Rosario fue conciencia y contradicción. Siendo una niña, se mudó a Chiapas. Ese mundo de desigualdad marcaría su vida y su escritura. Su casa era grande, sus privilegios también, pero ya no se quedó sin hacer nada. Su hermanito pequeño había muerto a sus siete años, sus padres cargaban la pena. Rosario también. Y entonces hizo lo que él hubiera hecho. Estudiar, sí y mucho. Filosofía en la UNAM, becarse en España, viajar, aprender, para después compartir con brillantes, volverse escritora, vivir de ello. Tomar la poesía como rescate, sobrevivir en una sociedad no lista para ella. Su adiós dejó un hueco inmenso en el siglo XX. Nuestra obligación y privilegio es no perderla, estudiarla y frente a las injusticias, recordarla y leerla. Cada día más.